Muchas gracias, buenas noches. En este momento pues continúan haciendo su medio de defensa y contrarréplica algunos de los siete imputados en el caso de presunta corrupción camaleón en la que plantean y mantienen de que son infundadas las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. En su pedimento pues el Ministerio Público, el órgano persecutor mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra los acusados de espionaje, sabotaje a la red semafórica en agosto pasado así como asociación de malhechores y estafa contra el Estado, además de falsedad en escritura y lavado de activos. Escuchemos. Como hemos venido diciendo desde el inicio, esas 304 páginas del Ministerio Público es un expediente vacío para nadie es un secreto que todos estos imputados tienen buenos presupuestos, tienen buenas garantías no se van a sustraer del proceso y más que ustedes saben que esto es un show más mediático que otras cosas. Ante las acusaciones del órgano persecutor sobre supuesto espionaje a fiscales, jueces y demás actores del sector justicia formulada contra Jochi Gómez, respondió su abogado Carlos Olivares. La resolución que se le ocupa a nuestros representados fue una resolución de Transcolatán que pertenece al Tribunal Superior Administrativo y por lo tanto él tenía calidad para tenerla. Los acusados están siendo imputados en un contrato de más de 1.300 millones de pesos suscrito entre la compañía Transcolatán SRL que preside Jochi Gómez y el Intran en la gestión de Hugo Veras en el que de acuerdo a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas se detectó irregularidades. Son imputados además en este caso Camaleón Samuel Gregorio Vaquerosa Púlveda de Nacionalidad Española quien fungía como exdirector de Tecnología del Intran así como Pedro Vinicio Padovani Baez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico Fran Díaz y Carlos José Peguero Vargas. Por supuesto nosotros nos mantendremos aquí para llevarles a todos ustedes las incidencias en torno a este proceso de conocimiento de medida de coerción en el que la jueza Fátima Veloz decidirá si envía o no a prisión preventiva o emite la medida de coerción a los siete imputados en este caso. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias.